¡Suena, suena! ¡Uh, mira! Para los amigos de fiesta De Perú Hoy en las 42 de agua ¡Hey, hey, hey! ¡Y los pasitos! Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para gozar Ayer dijiste que quiero Y no lo vas a olvidar Y por eso estamos juntitos Muchitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Y los palmas arriba Todos Arriba Arriba Así Un grito Un grito a las mujeres Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Pasitos para bailar con mi negra Pasitos para bailar con mi negra Pasitos para bailar con mi negra Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Algo que llevo grabado, algo que llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Y levanté la mano a todo el mundo Saltando, 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 saltando Así, y un grito de solteras ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza De tener tu corazón Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una noche contigo Ya no sé qué diera yo Por una noche contigo Ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a hablar Y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a hablar Y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me vuelvo loco cuando pasas a hablar Y te olvidarás de mi vida Y te olvidarás de mi vida Hasta que un día las pude morir No fuiste un amor verdadero Pero en el lodo vas a caer Y llorando clemencia vendrás Y postrada que tendré a mis pies Y llorarás Y llorarás Y llorarás Ya verás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Si te vas Si te vas Si te vas Porque no agarras Con maleta Y no vuelvas más Si te vas Porque ya has dado Tantas vueltas Si te vas Te vas Si te vas Porque no agarras Con maleta Y no vuelvas más Si te vas Porque ya has dado Tantas vueltas Si te vas Te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Que el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que te creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza Que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza Que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero libertad